Hasta la de luz quisiera alcanzar, llegar a ser parte de ti, New York, New York. Mis pasos a ti, quiero encaminar al centro de tu corazón, New York, New York. Poder cantar en la ciudad, nunca dormir, tus años de alucin, siempre fluir. Tus cantos de luz me hacen estremecer, descubro un sol distinto aquí, New York, New York. Mis pasos a ti, quiero encaminar al centro de tu corazón, New York, New York. New York, New York. Mes pasos a ti, quiero encaminar al centro de tu corazón, New York, New York. Mes pasos a ti, quiero encaminar al centro de tu corazón, New York. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!